¡Suscríbete al canal! Hemos visto el primero. Es muy raro esta pantalla, ¿eh? Ya también os lo voy diciendo. Mirad, está ahí. ¡Qué bonita, eh! Parece un piano. Sería más o menos colocarnos por aquí. Cuidado. Eh, vale. Aquí hay uno. A ver, subo. No sé, yo creo que se nos está dando bien la pantalla. A ver, por detrás que hay otra gema. Para conseguir la otra gema... Ahora miramos, a ver. Porque yo creo que esta puerta... Vale, ahí está. Pues dejamos que caiga. Ahí está. Ya tengo las tres gemas. No ha sido muy complicado, la verdad. Está bien, sí. Me ha gustado la pantalla. Vamos a meternos por aquí atrás, también para intentar conseguir todo el número de monedas posibles. Eh, a lo mejor... ¡Ah! Tengo que cargarme a este. Ahora que la misión sea pasártelo sin matar a nadie, ¿sabes? Esas misiones me encantan. A ver, no, tengo que subir por aquí. Por narices... Esperar a que esté. Deje de... ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, bien. No, sin matar a este no puede ser. Yo creo que va a ser el tema de las monedas. Porque si no lo matas, ni se abre la puerta, ni puedes cogerlo. O sea que... Yo creo que nos ha salido una pantalla bastante buena. A ver cuál era el reto. Sin matarlo no puede ser. Conseguir el champiñón dorado. ¡Puff! ¿Y dónde está el champiñón dorado en esta? Vamos a buscar un poquito por encima, ¿vale? Pero... Pero vamos. Bueno, para ello nos vamos a acercar a la cámara. Y vamos a buscar en todos los sitios. No, aquí no está. Tiene que ser como una especie de planta oculta, como la que hemos visto antes. Bueno, antes en la anterior pantalla. Yo digo antes porque, claro, la he visto antes. Entonces, si ha sido antes, ha sido antes. Yo creo que tiene que estar justo ahí donde está tirando en las... Uf, yo creo que es donde está tirando en las... Las estas. Espera, si no llevo... No llevo encendido el este. Lo hemos podido ver y como no... Cuidado. Cuidado. A ver si está por aquí. Cosa que dudo. Es que dudo mucho que esté por aquí. Nada. Cuidado con este. Pues lo llevamos chungo, ¿eh? No sé dónde está. Como no esté arriba... Por aquí yo no la veo. Mírale. ¡Olé! Ahora sí. Vale, pues ya está, yo creo. A ver, nos quedan tres monedas para poder conseguir... ¿No hay monedas en algún lado? No veo monedas, así que bueno, nos vamos a meter. Digo, porque a siete monedas me parece... Bueno, podríamos haber conseguido algo más. Un one-up. Así que nada, pues aquí está. Conseguida. Pues nada, chicos. Un saludito y hasta luego.